¡Alianza! ¡Avido! ¡Avado! ¡Avido! ¡Va! ¡Alianza! ¡Alianza! ¡La! 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 ¡Me invito a los chuperes! Muy buenos días amigos de Envivo Durango. Bueno, pues estamos aquí en la rueda de prensa en la cual ha citado el doctor José Ramón Enríquez para informarle a la ciudadanía lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir en este proceso que se le sigue desde el Congreso del Estado para poner una sanción sobre los procesos que ya se les han venido ahí siguiendo al doctor José Ramón Enríquez. Estamos a las afueras del Congreso del Estado. ¡Adio! ¡Alabado! ¡Anaví, bomba! ¡Enríquez! ¡Enríquez! ¡La! 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 ¡No está solo! No estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás solo. Doctor Enrique es presidente, la UF Medina Regidor. Doctor Enrique es presidente, la UF Medina Regidor. A la mala no, Enrique sí, a la mala no, Enrique sí. A la mala no, Enrique sí. Fuertes aplausos para el doctor que ya está con nosotros. Fuertes aplausos para él. Bienvenidos a usted, doctor. Conciamos en usted y vamos a ir con usted. Hasta las últimas consecuencias, doctor. Venimos convencidos. Enrique, 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 Enrique. Enrique, Enrique, Enrique. Que se sientan, que se sientan las fuerzas que acompañan con vos. Enrique, 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 Enrique. Don Mauro, Enrique, 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 Enrique. Don Mauro, enrique sí. Al maro, enrique sí. El maro, enrique sí. ¡Enríguez! ¡Enríguez! ¡La, la, la! ¡Y todos Enríguez! ¡Enríguez! 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 Bien, compañeros, gracias, gracias. Vamos a permitirle aquí a nuestro candidato, a la presidencia municipal, el doctor José Ramón Enríguez Herrera, y a cada una de las personas que nos acompañan, sean amables de tomar asiento, por favor, para dar inicio con esta rueda de prensa, para ayudar a tomar la presencia de cada uno de los medios de comunicación que ahora estamos con nosotros, y que se le han aceptado, que esa legislatoria va a escuchar el bendito de nuestro candidato a la presidencia municipal, el doctor José Ramón Enríguez Herrera. Así que, desde luego, vamos a invitar nuevamente un aplauso al doctor José Ramón Enríguez Herrera. ¡Enríguez! 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 ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias a todos, buenos días, buenos días Durango, agradezco su presencia y los saludo con mucho afecto y cariño, quiero pedirle al senador Juan Quiñones Ruiz que nos dirija un mensaje antes de iniciar, su servidor. Bueno, pues muy buenos días, la verdad, un gusto como siempre estar con ustedes, ver el respaldo que la ciudadanía le brinda hoy a un líder, al doctor José Ramón Enrique Severa. Enrique, 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 Enrique. Enrique, 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 Enrique. Y claro que sí, porque el doctor José Ramón Enrique, sin duda, ha sido la guía de estos duranguenses que hoy lo acompañan, desde luego de toda la ciudadanía en general. Eso es lo que hoy en el Congreso del Estado los diputados deben de ver, independientemente de colores y de partidos. Ellos se deben de sujetar a lo que en un momento dado, si ven que debe haber una causa, sobre todo una causa que determine que debe realizarse una sanción, que ésta jamás sea excesiva. Y en el exceso no puede ser ni la inhabilitación, ni en un momento dado la destitución de quien hoy es presidente municipal con licencia y el presidente municipal de Durango, pero con mucho, que ha sido el mejor presidente, el que ha vuelto la calma a sus hogares, el que ha realizado acciones donde el ciudadano de Durango no esté endeudado, el que le ha dado la tranquilidad a sus hogares, el que le ha dado la tranquilidad a nuevas generaciones que encuentran empleo en Durango. Es algo que él está realizando para darle esa seguridad que merecemos todos los habitantes de este municipio. Hombres, mujeres, ancianos, pequeños, tendremos que velar por el futuro de Durango. Muchísimas gracias de veras y gracias encarecidas por mostrarle este cariño y esta solidaridad a nuestro gran líder, al doctor José Ramón Enrique Semera. Enrique, 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 Enrique. ¡No está solo! ¡No está solo! ¡Buenos días! ¡Buenas días a todos! desde luego que es un honor para la alianza de camioneros participar en este proceso electoral y desde luego venimos a mostrarle a nuestro compañero y líder el doctor Enríquez nuestra solidaridad y nuestra fuerza decirle al Congreso que esto no lo vamos a permitir decirles que vamos a luchar con todo para que este proyecto electoral que encabeza el doctor Enríquez tenga buen término y que todos los ciudadanos de Durango tengan lo que merecen y por lo que se ha ocupado y preocupado el doctor Enríquez adelante doctor, estamos contigo bien, en buena forma retirando todo el compromiso que tenemos los estudiantes con el doctor José Ramón Enríquez Herrera porque se ha dado la oportunidad de escuchar nuestras necesidades y sobre todo de apoyar el cambio que se dio hace tres años, dos años y medio en el dos mil dieciséis vamos a defenderlo hoy para que continúen las buenas acciones y dejarnos a un lado de la grilla y empezar a trabajar de verdad con hechos y no con palabras muchas gracias y ánimo doctor, no está solo ¡Fuerza solo! 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 Les hayan ponido el dedo y no le tengan miedo, que lo dejen marchar libre. ¡¿Quién te quiero? 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 Agradezco a cada uno de ustedes su presencia, su tiempo, su respaldo. A los medios de comunicación decirles que estoy tranquilo, que siempre con una actitud de servicio, de trabajar por los buraquenses, con honestidad, con responsabilidad y con mucho amor. Agradezco siempre la oportunidad que me dan los medios de comunicación, ser el vehículo para poder seguir informando a la gente. Han sido muchos momentos de quejas por nuestro trabajo. Y pido una disculpa a nombre de la doctora Ana Beatriz González Carranza, que le pedí que no suspendiera la atención a los pacientes hoy en el Centro Médico, allí en el ANSI. ¡Bravo! Y le pedí que no viviera aquí, que no suspendiera el apoyo que le damos a nuestra gente y que no saliera de kilómetro para que me acompañara. Congruencia siempre, siempre amor por Durango. Hoy que hemos hecho un esfuerzo desde el primer día, cuando recibimos una deuda de 512 millones de pesos. Trabajamos con responsabilidad y con honestidad y manejamos las finanzas públicas para llegar a hoy con finanzas públicas sanas, mejores servicios, más iluminada la ciudad, más limpia y queremos seguir caminando con este rumbo. Pero no se vale a la mala. Ahora, piso parejo me pidieron a mí y me separé de la presidencia municipal atendiendo los llamados que me hicieron de que querían piso parejo. Hoy estoy en las calles, estoy recorriendo colonias, traccionamientos y sobre todo el contacto con la gente. Voy a seguir tocando sus puertas. Les agradezco siempre que le abren su corazón, que se expresan y que siempre seguirán pidiendo un gobierno honesto, responsable y sobre todo que dé respuesta. Entonces yo le pido al Congreso que actúe en consecuencia respetando el proceso electoral, que respete la voluntad de los ciudadanos. Hoy les digo que como siempre manifiesto el respeto a la ley y al Estado de Derecho. Pero no pararé, seguiré trabajando y no nos van a impedir que lleguemos a la urna, a la boleta. ¿Por qué? Porque es un derecho. Incluso los que quisieron llegar a la boleta ilegalmente, los que se agruparon porque no quisieron ir solos, hoy los tribunales se les han dicho que van a ir a la boleta solos. Yo quiero que el respeto a la voluntad de nuestra gente, a la voluntad de los liderazgos, pero también que tenemos hoy una planilla que representa con claridad a los hombres y mujeres libres de Durango, a las mujeres, a los jóvenes, a los líderes sociales, a la gente del campo, a los empresarios y empresarias, a los sindicatos y a los jóvenes estudiantes. Y vamos a seguir trabajando. Por eso digo que ayúdenme para seguir ayudando a Durango. Ayúdenme para seguir sintiendo. Hoy vamos más allá de los colores, de las ideologías. Tenemos la gran oportunidad de tener un proyecto ciudadano y que el vehículo es Movimiento Ciudadano. Repito, respeto la ley y el Estado de Derecho, pero no descansaré. Si por trabajar y estar cerca de la gente han sido reiteradas las quejas en el INE, hoy estamos con la frente en alto, mirándolos a los ojos y sobre todo con la tranquilidad, porque Durango hoy es una ciudad más segura, una ciudad que es el ejemplo para muchas ciudades del país. Y por cierto, más allá de los colores, agradezco a todos los liderazgos de diferentes partidos políticos que se han sumado al proyecto incluyente de unidad que es Movimiento Ciudadano, el águila de Movimiento Ciudadano. ¡Enrique! 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 Porque los ciudadanos son los que deciden, no los políticos de siempre. Ya los sacamos hace tres años, por eso vamos a defender en cambio, vamos a luchar juntos para defender lo que hemos logrado. Vamos a trabajar y por cierto, los invito a este próximo sábado día 11 a que nos acompañen al debate, donde haya propuestas concretas, donde la seguridad y algo más importante, el brinco a la industrialización. Ya tenemos una ciudad más segura, más limpia, más iluminada. Y ahora el paso fundamental es más inversión, más empleos, pero sobre todo mejores salarios. Y eso es lo que necesitamos en Durango. La seguridad, mejores salarios y sobre todo la transparencia y rendición de cuentas, que Durango ha sido un ejemplo a nivel nacional. Agradezco nuevamente, pero vamos a luchar. No nos vamos a rendir, vamos a hacer respetar la voluntad de los ciudadanos duranguenses. ¡Viva Durango! ¡Viva! ¡Viva Durango! ¡Viva! ¡Viva los duranguenses! ¡Viva! Y aquí estamos, señores diputados, con todo el respeto, aquí estamos precisamente en el acceso al Congreso del Estado. Les pedimos que respeten la voluntad de los ciudadanos y vamos a estar en la boleta. Y vamos a ganar porque las encuestas lo dicen y estamos haciendo mediciones cada tres días y vamos a seguir creciendo en las encuestas y sobre todo en la emoción porque vamos a seguir trabajando por Durango. ¡Ayúdenme para seguir ayudando a Durango! Muchísimas gracias y Durango te quiero unido, te quiero respetar la ley, Durango te quiero feliz. Muchas gracias a los nuevos de comunicación. No estás solo, 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 no estás solo. A los medios de comunicación, si alguno tiene alguna pregunta para pasar el micrófono, si está lejos, pues que grite por lo que no para escuchar bien la pregunta. ¿Va a tener ahorita usted un sentimiento directo con los diputados o solo será aquí? No he sido notificado, no tengo más que la información que conocen ustedes los medios de comunicación, de modo que hoy quise manifestar porque, como la vez anterior, sabiendo que yo estaba fuera de la ciudad, fueron y entregaron un oficio de notificación, hicieron una sesión del Congreso, sabiendo que físicamente no podía estar yo en la ciudad de México ni en la ciudad de Durango. De modo que queremos que las cosas se hagan bien en Durango, queremos paz y tranquilidad, no queremos conflictos, y de hecho, si, de una vez que nos notifiquen, ¿por qué? Pues es lo que queremos finalmente, porque ellos... Les vamos a pedir que sigamos con mucha tranquilidad. Vamos a tener mucha tranquilidad, compañeros y compañeras, vamos a luchar mucho por seguir manteniendo la paz y la tranquilidad y la gobernabilidad. De modo que... No estás solo, 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 no estás solo. Una vez que fuimos ratificados por el órgano electoral correspondiente como candidato, ya no va a haber ninguna posibilidad y eso lo tendrán que ver los abogados en su momento. Muy buenas tardes, su servidor, secretario de Servicios Políticos del Congreso del Estado. ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Tiene el miedo! ¡Tiene el miedo! Agradezco a los que se han enviado, a los que nos haga esta notificación. Acudimos aquí a la entrada del Congreso del Estado. y quiero decir a los ciudadanos que vamos a defender a Durango, que vamos a defender lo que hemos logrado juntos y que tenemos toda la tranquilidad y vamos a cuidar a Durango de la gobernabilidad y sobre todo del respeto que siempre hemos tenido por las instituciones y por la ley. Vamos a respetar la ley y ahora sí, como la anterior ocasión, como les comento, yo estaba en la Ciudad de México y me mandaron una hoja de notificación. Entonces pareciera que hay mucha desesperación de las fuerzas políticas y vamos a seguirle y decimos a la mala no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¿Listo para compadecer? Listo para compadecer y sobre todo de pie a la campaña es muy bonitos a defender el tema porque lo hago con mucha tranquilidad y de frente que hemos trabajado para destinar con lucha responsabilidad y sobre todo con mucho trabajo Enrique, amigo el pueblo está contigo 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 Enrique, amigo Enrique, Enrique Enrique, Enrique Enrique, Enrique Enrique, Enrique Enrique, Enrique Enrique De esta manera, de esta manera, compañeros, vamos de nuevo a brindar enormemente una posa a nuestro candidato, a la viva, 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 a la viva. No nos van a dividir ningún interés, nos vamos a unir más los duranguenses. Sé que esto les molesta a ellos, que yo esté cercano a la gente y que trabaje por la gente, por la gente que más tiene condiciones vulnerables. Y aquí, como me pidió la compañera de los medios de comunicación, dice que, ¿qué dice? O lo único que resalta aquí dice, José Ramón Enrique Herrera, mediante la instrumentación de un procedimiento sumario. Vamos a ganar los duranguenses esta elección, no los políticos, no los que siempre han querido manipular a Durango. Lo vamos a lograr. Los ciudadanos somos grandes. Somos grandes y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias por un buen día. ¡Vamos a ganar! 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 ¡Todos Enriques! ¡Enriques! ¡Enriques! Enriques presidente! Enriques presidente. ¡Todos! Enrique, amigo, el pueblo está contigo Enrique, amigo, el pueblo está contigo El aplauso, el aplauso compañeros Venga Claro que sí, para nuestro buen amigo El candidato de la presidencia municipal El doctor José Ramón Enrique Serrera Ahora, aquí presente, con cada uno de ustedes Nuestro gran líder Desde luego, apoyando a todos nosotros A las familias y maravillenses A la ciudadanía de esta hermosa tierra que se llama Blanco Vamos a defender Blanco, vamos a defender el nuestro Vamos a defender lo que ya se ha logrado Lo que ya se ha obtenido Así que, de verdad, de verdad, gracias a todos ustedes Y nuevamente, Enrique, Enrique Enrique, Enrique, Enrique No está solo 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 pues bueno amigos de En Vivo Durango aquí podemos ver las personas que vinieron en apoyo al doctor Enríquez en esta rueda de prensa que llevó a cabo el día de hoy a las afueras aquí del Congreso del Estado vamos a hacer un pequeño recorrido inclusive pues avisarle ahí a las personas que nos están siguiendo a las personas que tienen algo que hacer por aquí en el Centro Histórico pues como podrán ver las calles de Pino Suárez y Zaragoza pues están completamente cerradas si tienen cosas que hacer por acá por este rumbo les recomendamos que tomen vías alternas aquí les vamos a mostrar una panorámica de lo que es la calle Zaragoza pues como podrán ver está cerrada la calle esta es calle 5 de Febrero que también está cerrada para que si alguien anda por este rumbo tome sus precauciones va a haber bastante tráfico aquí en el Centro Histórico saludo a mi compa Héctor Héctor ¿cómo estás? muy buenos días ¿cómo estás Julio? buenos días pues haciendo la cobertura también para Periscope en vivo Durango ya concluimos con esa cobertura comentar que pues hoy se da un acto o un evento pues que principalmente poco usual en Durango esto es inédito por primera vez se han han ocurrido diferentes situaciones en este caso pues como el equipo los seguidores de Enríquez pues hoy vinieron aquí a apoyarlo a fortalecerlo cabe mencionar que el objetivo era hacer un pronunciamiento en los arcos del acceso al Congreso del Estado y pues el hablar de pues quienes los quieren descarrilar que intereses hay ¿no? sin embargo yo quiero hacer mención que pues se dio pues ahora sí que de manera también espontánea no sé si el Congreso aprovechó el que estaban aquí el que con el micrófono y altavoces pues les dijeron que la vez pasada la notificaron y no estaba y pues salió el abogado Rosales el abogado del Congreso salió a notificarlo ya está notificado este procedimiento sumario es prácticamente a partir de esta notificación corre el tiempo él tendrá que acudir al pleno del Congreso se me hace que esa es la dinámica creo yo sin embargo este es un tema un juego de doble filo Julio una de dos si el Congreso verdaderamente logra inhabilitar a José Ramón Enrique Herrera si no lo va a fortalecer hay quienes han leído entre líneas incluso mencionan pues que este fue un regalote que le dieron al candidato para que se siga promoviendo porque si tú te diste cuenta para la gente que ahorita está viendo la transmisión estuvo prácticamente todos todos los diferentes medios de comunicación todos o sea esto que significa pues que es una publicidad que incluso el INE no le va a considerar no le va a cobrar porque esto es una noticia entonces si lo vemos desde la óptica de una estrategia pues el equipo aprovechó la coyuntura y obviamente están apoyando y dando a conocer este tema si lo vemos desde la otra óptica pues esto también sirve como para que el propio congreso que es el órgano sancionador pues estudie bien el caso y si va a ser una sanción o un resolutivo sea contundente porque como lo dije golpe que no tumba fortalece Julio así es como tú lo dices efectivamente vemos esta situación como se reunió como ya lo dijiste una buena cantidad de medios de comunicación y una gran cantidad de personas apoyando el día de hoy y eso pues es inevitable no si no logran como como un monte se dice descarrilar al doctor esto le va a ser de gran ayuda ahí vemos bastante respaldo por parte de la ciudadanía en este evento el día de hoy y todavía faltará ver qué dice la autoridad al respecto si mira ahí va saliendo el candidato y obviamente pues sigue siendo abordado por los diferentes medios de comunicación este es un tema que seguramente Julio es martes va a ser agenda toda la semana hay que recordar que el debate es el próximo sábado sin embargo pues esta situación no sé si sea un confrontamiento un enfrentamiento entre congreso y candidato congreso y seguidores de Enríquez congreso y gente aliada lo que sí podemos darnos cuenta es que pues hoy hoy inicia hoy inicia pues una situación que pues estuvo especulando hoy ya fue notificado y a partir de hoy comienza el plazo para que él y sus abogados inicien su defensa legal vamos caminando vamos avanzando esta cobertura especial que hace En Vivo Durango que obvio este es un tema de coyuntura Julio es un tema que es noticia es un tema que nunca se había dado en Durango no sé si es parte también de estos aires de cambio y estos vientos de cambio que de alguna forma han generado que procedimientos así se instauren en épocas pasadas no las veíamos la hegemonía priista tenía sumamente controlado todo y obviamente pues no dejaban que nada de esto se moviera sin la voluntad de los que gobernaban hoy es diferente hoy está pasando hoy el congreso está ejerciendo sus facultades y bueno este es un procedimiento que como lo dicen es un juicio sumario que se le aplicará a José Ramón Enríquez Herrera obvio por haber hecho pues parte del trabajo que hace un alcalde sin embargo pues fuera de tiempo según lo marcó el propio tribunal federal electoral así es vimos el pronunciamiento de las autoridades federales respecto a este tema y es por eso que le pasan la estafeta al congreso de Durango para que sea este congreso el que realice efectivamente las acciones necesarias muchos hablan de que fuera a ser solamente una cuestión pecuniaria refiriéndonos a dinero en efectivo otros señalan que pueda ser una inhabilitación como servidor público por lo tanto pues tendría que pues dejar la campaña porque pues obviamente no pudiera seguir en esta situación así es quiero decirle también que aquí está gente del INE del IEPC haciendo pues la contabilización si de pues este evento podríamos decir de la rueda de prensa sin embargo pues el impacto mayor si pues lo tendrá el que sea una difusión porque es una noticia Julio es prácticamente un segundo es el es el intento aquí está el doctor doc un saludo agradecerle a los adversarios a los candidatos todo el favor que nos están haciendo de pues realmente posicionar lo que queremos que es trabajar con responsabilidad con honestidad y también decirle a los ciudadanos duranguenses que voy a trabajar como presidente municipal bien coordinado con el presidente de este país y con el gobernador del estado de Durán hay un propósito muy claro después de haber tenido una deuda importante hoy sanamos responsablemente las finanzas públicas del municipio y hoy vamos bajo un esquema de política social muy bien encaminada a los niños las becas el tema de los boilers solares el tema de los paneles solares el tema de más inversión más empleo y mejores salarios vamos a promover a Durango intensificando precisamente llevar Durango al mundo y el mundo a Durango de modo que estamos en una etapa donde ya tranquilizamos la ciudad hoy vivimos con paz y tranquilidad pero necesitamos mejores salarios hoy podemos tener trabajo pero no tenemos el salario que necesitamos para sacar adelante a nuestras familias vamos por mejores servicios si más limpia la ciudad más iluminada vamos a seguir trabajando para más horas de dotación de agua en las casas de los duranguenses y eso es lo que nos va a permitir precisamente el poder trabajar intensamente tres años más gracias al apoyo de nuestros ciudadanos y muchos colores muchos militantes de otros partidos que se han sumado a este proyecto seguramente los mantiene inquietos y sobre todo la encuesta vamos a respetar a los ciudadanos vamos a respetar la voluntad vamos a respetar el proceso electoral claro se siente usted quieto y tranquilo como está no pues me siento con más con más energía si no va a ser que no quieran que llegue al debate imagínate cree usted que pueda ocurrir eso no porque la ciudadanía es más fuerte es más fuerte que la decisión de los políticos perfecto esto lo va a distraer de su campaña o va a seguir usted en campaña nada más hice un espacio y le pedí a la doctora Ana Beatriz que no se extranjera que terminara de atender a la gente porque la gente es lo que importa lo que importamos somos los duranguenses no los políticos ni los colores ni los partidos políticos que quiere la gente un gobierno trabajando respondiendo resolviendo con experiencia con honestidad con 24 horas activo y no la fotografía no el que podamos ir diciendo que ayudamos y no ayudamos tengo 27 años y quiero que me sigan diciendo doctor Enríquez no me van a decir un día político porque renuncio muy bien seguiremos dando cobertura a este tipo de eventos Julio pues ahí están las palabras del doctor José Ramón Enríquez vale la pena que pues esto lo tome también cualquiera quien esté en un procedimiento y créeme que a algunos nos ha tocado de otra índole hay que estar tranquilos cabeza fría y pues si el argumento y la estrategia legal es lo importante esta es una situación que de lo político de lo mediático va a pasar a la parte a ver aquí don Luis Galindo ven ven cuéntanos al respecto que opinas de este tipo de situaciones a unos días de que se dé el debate a 22 días de que se concluyan las campañas y a casi 25 de que sean las elecciones oh bueno pues yo creo que es un tema más allá que cualquier otra cosa político lo estamos viendo aquí la gente está manifestándose el doctor acude como debe de ser incluso como un acto voluntario para que ya inmediatamente se desahogue tal como lo dijo para que se vayan dando todos los procesos no hay nada que deber ¿están preocupados ustedes? no yo creo que este es un tema que va más pegado a lo político sin duda eso da confianza da certeza de que las cosas se están haciendo bien y pues obviamente siempre se le quiere pegar al puntero a quien va arriba y por eso al igual que un servidor mucha gente pues hace el respaldo hacia el doctor José Ramón Enríquez que estamos en este momento pero pues bueno ya el tiempo dará la razón el tiempo y las circunstancias que se están viviendo yo creo que van a ser claras y precisas Luis Galindo éxito gracias saludos buen día perfecto Julio pues con esta declaración de Luis Galindo que también pues es un director con licencia con licencia dije director con licencia aclaré Carmito García el famoso Carmito aquí anda también Julio pues con esto concluimos esta transmisión especial vamos a ver qué opinan los diputados vamos a meternos al congreso y platicar con ellos entrevistarlos sobre esta situación que pues el día de hoy es noticia y seguramente será noticia los próximos días el juicio sumario contra José Ramón Enrique Herrera el cual está emprendiendo el congreso del estado así es esténme al pendiente como ya lo comentaste Héctor vamos a entrar aquí al congreso del estado vamos a ver los diferentes puntos de vista de los diputados sobre este tema y En Vivo Durango seguirá enfermando al respecto sigan al pendiente de las transmisiones seguimos pendiente raza que les vamos a seguir llevando muchas gracias nos vemos en un ratito más